Poco a poco Estás logrando que de ti yo me enamore más Con las ansias de tenerte entre mis brazos Y besarte un dulce labios que sin ti no puedo estar Poco a poco Te has convertido en un sueño hecho realidad Solo quiero que tú sepas que te amo Y no lo puedo ocultar Eres la ilusión y la esperanza Le doy gracias a la vida porque me das tu copias De contarte yo mis penas, mis fracasos y tristezas Ya no existen más motivos para quedarme sin ella Porque todo me ha cambiado mi forma de pensar Contigo siento que vuelo a la inmensidad Del aire por quien respiro Hasta siento los latidos De este corazón ardiente y sediento de amar No puedo esperar Eres la ilusión y la esperanza Le doy gracias a la vida porque me das tu confianza En contarte yo mis penas, mis fracasos y tristezas Ya no existen más motivos para quedarme sin ella Porque todo me ha cambiado mi forma de pensar Contigo siento que vuelo a la inmensidad Del aire por quien respiro Hasta siento los latidos De este corazón ardiente y sediento de amar No puedo esperar Dame la oportunidad De este corazón ardiente y sediento de amar